Foodtruck, Burger Boss, en tu empresa, en tu empresa. No te lo puedes perder este miércoles 27 y viernes 29 de diciembre, con un horario de comida de 12.30 pm a 4.30 pm, y horario de cena de 7.30 pm a 11.30 pm. No te puedes perder nuestras hamburguesas de sirloin con papas, a solo 115 pesos. Chicken Burger con papas, a solo 120 pesos. Hot Dog Grande, especial de res, 95 pesos. Y la especialidad de la casa, papas Boss, 95 pesos. Ubicación dentro de cafetería, área huevos al gusto. Aceptamos pago en efectivo y por transferencia. Recuerda, en Burger Boss, pura calidad y el mejor sabor. Búscanos en nuestras redes sociales como Burger Boss. Buen provecho. De Durango. Oh. Gracias por ver el video.